Hola familia San Antonina, me presento. Mi nombre es Marjorie Rosa. Soy licenciada en trabajo social. Los quiero invitar a la próxima marcha nacional por ley SOFI. Un llamado de atención a las autoridades para agilizar los procesos judiciales. Endurecer las penas para aquellos que cometen abusos contra menores. Ejercer cadena perpetua calificada sin beneficio. Te esperamos este 16 de febrero a las 19.30 horas. Plaza San Antonio. Su presencia es muy importante. ¡Basta ya de abuso infantil! Seremos la voz de SOFI. San Antonio se hace presente.